Me voy para Medellín A la feria de las flores me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Me voy para Medellín A la feria de las flores me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Nadie se puede olvidar de esta tierra tan hermosa De jardines florecidos y mujeres como diosas La del cerro Anutibara y el tren metropolitano Una de los aburráes, pueblo amante y soberano Bella, bella, quiero verte Remleta de silla etero Me voy para Medellín A la feria de las flores me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Me voy para Medellín A la feria de las flores me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Óyeme y tus equipos En Vigado, Nacional y Medellín ¡Gosa! ¡Milice! Me voy para Medellín A la feria de las flores me voy a encontrar allí Mis herencias, mis amores Me voy para Medellín A la feria de las flores me voy a encontrar allí Os barro A la feria de las flores me voy a encontrar allí Buscay yo